¡Bono! ¡Bono! Gono llegó en su avión privado ante la expectación de la prensa y de sus fanáticos. Arribó a Chile acompañado de su esposa y aunque no está confirmado, se espera que después del concierto se tome unos días para recorrer el país. ¡Adiós amigos! Ya lo hizo el guitarrista de U2. Viet llegó el sábado pasado y aprovechó de visitar San Pedro de Atacama. ¿Cómo fue el viaje? ¡Fantástico! ¡Va a ser increíble! ¿Estás feliz? ¡Sí! ¡Muy bien! Pero la atención ahora está puesta en el show de este viernes. Ya se vendieron alrededor de 72.000 boletos y solo quedan 3.000 disponibles. Muestra del fanatismo que hay por la banda. La mejor banda de rock de todos los tiempos, lejos. Bueno, se dice que es uno de los mejores espectáculos del mundo, así que había que aprovechar la oportunidad de estar acá con toda la familia. ¡Uno! 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 De hecho, ya suman más de 500 los fanáticos apostados en las afueras del Estadio Nacional. Allí deberán esperar hasta las 16 horas cuando se abran las puertas y a las 9 y media de la noche podrán disfrutar en vivo de la música de U2. Es una sensación como de hermandad, de fanatismo, así que estamos súper contentos. Yo creo que si hubiese sido tres días que hay que estar aquí, los tres días estaríamos aquí esperando el concierto. Este será el inicio de la gira latinoamericana de U2, un espectáculo que ya está calificado entre los mejores de la historia.